La que creemos que es la madre de todas las problemáticas de los humedales es la falta de apropiación por parte de los ciudadanos. Si logramos que los ciudadanos logren conocer estos espacios, una vez los conozcan pues es muy fácil enamorarse de ellos. Seguido de todo eso viene la apropiación, ya con eso las diferentes problemáticas se van a venir solucionando. Es importante que la ciudadanía se integre a estos espacios y pues vienen ahí una cantidad de problemáticas como es el problema de residuos sólidos, los vertimientos de aguas residuales a los cuerpos de agua, las especies invasoras que están acabando con los espejos de agua hasta que los tapan, el pastoreo, los perros ferales, las avenidas, el concreto es una gran problemática en Bogotá. Todavía se estaba pensando en atravesar humedales con avenidas y puentes, como es el caso de la avenida longitudinal de Occidente que atraviesa por tres ecosistemas importantes de Bogotá. Bogotá es un poco el pionero en recuperación de humedales en todo el país. Entonces es prueba-error, mirar a ver cuál es lo que funciona así con la comunidad, así con las entidades y tratar de replicar las buenas experiencias y añadirle, irle añadiendo ingredientes para que eso sea exitoso. Un ecosistema se puede recuperar, lo importante es hacerlo pronto porque entre más uno se demore es más costoso. Aquí tenemos la experiencia del humedal de la vaca, por ejemplo, el que queda al lado de Corabastos. Eso hace no más de diez años quedaba un hilo de agua, un hilo. Y gracias a la intervención que se hizo de las entidades y trabajo en la comunidad, ahora tenemos un gran espejo de agua. Pues, con algunos otros matices, pero digamos, sí se pueden recuperar, ecosistemas muy degradados se pueden recuperar. Yo creo que lo importante aquí es no tratar de implementar modelos que sean para todos los humedales. Los humedales todos son distintos, las comunidades, los vecinos son diferentes. Entonces lo importante es diseñar un plan para cada ecosistema que se adapte a las necesidades de cada humedal.